para ahora escuchar con mucho gusto un mensaje muy cortito de Betsaira a la torre aquí en La Voz del Pueblo. Buenos días Toñito, don David, Vicente, soy Betsaira a la torre Berume, nuevamente de aquí de Pénjamo, Guanajuato, pero estoy aquí cerquita en el municipio vecino La Piedad, Michoacán, y ahorita que estaba pasando, miré que ahí están los fifís convocando a su marcha, pero pues están solitos, como ahí les mandé la foto. Mira nada más, efectivamente, pues, mire, hay muchas circunstancias alrededor de esta marcha que nos están platicando aquí en Ciencias Unidas. En primer lugar, efectivamente llenaron el zócalo, pero luego, luego se fueron, así como llegaron, se fueron, así. Dicen que a una hora de la marcha de que concluyera la llegada, estas personas ya se habían ido todos, ¿no? Sí, llenaron el zócalo ahí en la Ciudad de México, hubo concentraciones en otras partes no tan nutridas, como ahí en la piedad, que nos muestra Betsaira, que por cierto, bueno, pues no dices originaria de Pénjamo, Guanajuato, donde nació el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, pero, pues bueno, hay tantas circunstancias ahí cuestionables, gritaron cosas horribles, como siempre, planteamientos muy violentos, muy odiosos, pero sobre todo, lo que llama más la atención, lo más gracioso de todo es que digan, estamos protestando contra la dictadura. No, señoras y señores, no podrían protestar contra una dictadura. De hecho, mire, murió un periodista crítico del gobierno de Putin, no te vamos a platicar, en unos momentos más, en la cárcel, ¿no? Imagínense. ¿Qué le habrá pasado? Pues ahí está para la cuestión, ¿no? Lo que le pasó a este señor, ahí en Rusia, y hubo una protesta por la muerte de este señor, y arrestaron a cuatrocientos manifestantes, pa' que vea, ¿eh? Pa' que vea dónde se viven las circunstancias, pa' que esos fachos luego vayan a decir que están viviendo en la dictadura, ¿no? Pobrecitos. Pero bueno, así como Betsaira, usted también nos puede mandar fotos, videos, cualquier tipo de material aquí a la voz del pueblo, nos puede mandar sus comentarios, quejas, críticas, planteamientos al siete siete tres, cuatro siete cinco, siete dos, catorce, doce, si nos lo mandan desde México, desde cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer es agregarle un cero cero uno, ese numerote, cero cero uno, siete siete tres, cuatro siete cinco, siete dos, catorce, y más, mucho más, le pido a la y más, mucho más, ¡hullosa!